Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes, día 30 de octubre de 2023. Comenzamos una nueva semana y prácticamente nos despedimos del mes de octubre y hoy les traemos la información del municipio de Mogán. Y comenzamos con el espectáculo que tenía lugar el pasado viernes, día 27 de octubre, en el Centro Cultural El Mogán, donde los usuarios del servicio de SPAP de Playa de Mogán ofrecían su espectáculo Nuestra Vida en la Mar. La jornada transitó entre el recuerdo, la emoción y el homenaje a esas personas que han vivido en el litoral costero de nuestro municipio. Arropados por familiares, amigos y compañeros del Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal, los usuarios demostraron sus meses de trabajo en la actividad que tiene como finalidad promover la participación de las personas mayores y reivindicar su rol activo en la sociedad. El evento consistió en una representación teatral sobre cómo era antaño un día en la mar. También se leyeron poemas dedicados a los marineros y se interpretó en directo las canciones Marineros de Luce y el Salve de los Marineros. Esta actividad se enmarca dentro del proyecto final que se realiza cada año en este servicio y que el año pasado fue dedicado a las labores de antaño. El momento emotivo de la jornada vino con el homenaje y recuerdo a Melusa, una usuaria que nos dejaba hace poco tiempo y que hoy formaba parte del proyecto. Por supuesto felicitar a este gran equipo que tenemos de tercera edad. Somos uno de los municipios modélicos de Canarias en la apuesta de la prevención con nuestros mayores para intentar que envejezcan lo más tardía posible y sobre todo que estén siempre presentes entre nosotros. De hecho creo que no sé cuándo se va a ir al municipio de la Hora Otava en Tenerife. ¿Cuándo es? Está allá. Ah, ya está. Precisamente porque han solicitado desde la FECAM como municipio modélico Mogán en muchos ámbitos, pero sobre todo ahora que estamos hablando de la tercera edad, de exponer todos los proyectos que se está desarrollando en el municipio de Mogán, desde que somos grupo de gobierno y esa apuesta decidida que hemos hecho con ustedes porque se lo merece. Así que muchísimas felicidades y en especial a ese gran equipo de humanos que hace que esto sea posible, como es el gran equipo humano que está atrás y que está siempre con ustedes apoyándoles en el día a día. El proyecto que hacemos siempre a final de año y este año se llama Una Vida en la Mar, vamos a hacer dos poemas, una canción y una obra de teatro. La verdad que están súper ilusionados, ellos a todo lo que yo les digo mandan palanda. Al principio decían, pero una canción cada uno solo, digo, no, todos en grupo. Con la obra de teatro hemos también intentado que no tengan papel, la canción lo mismo, se lo han aprendido todos de memoria y son unos artistas, ellos ponen todo su empeño. Pues ya como ha comentado la compañera, que mejor que ellos no lo puede explicar nadie, que son los que están a día a día con ellos, pues con este proyecto agradecer infinitamente la labor, la labor de los familiares también, el apoyo para que esta autonomía no se pierda. Ayer domingo tenía lugar la octava edición de la Cebuche Strike, la carrera del pueblo desde las 9 de la mañana comenzó este evento deportivo que partía desde el campo de fútbol de Cercados Pino, donde participaban más de 600 corredores. La octava edición de Acebuche Strike se celebró este domingo 29 de octubre con más de 600 corredores y corredoras entre las distancias adultas e infantiles. La prueba disputada en territorio compartido por los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana en el barranco de Arguineguín comenzó sobre las 9 de la mañana con la distancia de 17 kilómetros con mil metros de desnivel positivo. En esta modalidad se alzó en lo alto del podio de la categoría masculina Esteban García Rodríguez con un tiempo de una hora 30 minutos y 54 segundos. Por su parte, la primera corredora en finalizar el recorrido fue Tatiana Cruz Ramírez de North Trail en una hora 53 minutos y 30 segundos. La distancia de 7 kilómetros con un desnivel positivo de 500 metros fue conquistada en la general masculina por Jorge Álvarez Álamo en 37 minutos y 59 segundos y en la femenina por María Tatiana Mújica con 47 minutos y 9 segundos. En esta fiesta del deporte, los niños y niñas también fueron protagonistas. Más de un centenar disfrutaron con pruebas infantiles en el propio campo de fútbol. ¿Qué decir? La verdad es que al final uno como organizador lo que quiere es que todo salga como estaba previsto y bueno, al final todo se desarrolló como estaba planteado, se desarrolló sin ninguna incidencia y luego, pues también, después de eso, lo que espera es un poco lo que te trasladan los participantes y en este caso, pues ellos mismos nos han felicitado por la organización. Yo creo que todo se desarrolló, como te decía al principio, como uno tenía planteado y la gente disfrutó, que al final es de lo que se trata, tanto los corredores como también la gente que nos ayuda. Y bueno, al final nosotros también lo que queremos hacer como cada año es dar las gracias, ¿no? Gracias a las instituciones públicas, tanto al Ayuntamiento de Moan como al de San Bartolomé de Tirajana, a todas las empresas colaboradoras y a nuestra gente, ¿no? A la gente del pueblo, a la gente del barranco que se vuelca, que hace suyo este evento y que ayer, pues volvieron a vivirlo como ellos solamente saben y al final, por eso la carrera del pueblo y por eso el éxito que tiene la carrera año tras año, ¿no? Al final lo más difícil es mantener los eventos en lo alto y si volvemos a sacarla, que seguro que sí, porque la gente nos empuja a eso, pues se tratará de mantener el listón y, hombre, todo aquello que se pueda mejorar, pues hacerlo también, ¿no? El Ayuntamiento de Moan organizará en los días 10, 11 y 12 de noviembre una jornada sobre abordaje de la neurodiversidad. El Ayuntamiento de Moan organiza las jornadas formativas abordaje de la neurodiversidad, evidencia en torno a familia y sistema educativo, dirigidas a profesionales del ámbito educativo y familias con menores con diversidad funcional. Son gratuitas y las impartirá Raico Quesada Calero, logopeda y director de la Fundación NEMO, los días 10, 11 y 12 de noviembre en el Hotel Cordial Moan Playa. Estas sesiones formativas brindarán tanto a los profesionales como a las familias herramientas, conocimientos y las estrategias necesarias para abordar de manera efectiva las necesidades de los alumnos y alumnas con neurodivergencia. Las personas interesadas deben inscribirse escribiendo al WhatsApp del teléfono 609-16-4238. Las plazas son limitadas y se pondrá a disposición servicio de ludoteca. Decidimos un poco organizar un encuentro para solventar dudas de estas familias y un poco traer la neurodiversidad y los avances que hay y que ahora estoy llevando a cabo en Fundación NEMO, pues llevarlos al municipio. Ahí vamos a tratar el tema de la comunicación, de la autonomía, de la regulación sensorial, de la parte motora, en sí del neurodesarrollo de los niños y de qué hitos se tienen que ir cumpliendo, de los signos de alarma, de qué estrategias utilizar y de cómo acompañar a las familias y a los centros escolares en este gran reto que es la inclusión. Nos vemos ahí que vamos a disfrutar de una jornada de compartir, de información, de formación y sobre todo de hacer un clic en nuestro municipio para que dé pasos hacia adelante en la atención a personas diversas y un poco que nos veamos en ese espejo, que todos somos neurodiversos y todos tenemos que ser aceptados. Y vamos con la previsión del tiempo para mañana martes y comenzamos con el archipiélago canario. Como pueden ver en el mapa que les mostramos a continuación, presencia de nubosidad a primeras horas por la madrugada y también a últimas horas del día en la provincia oriental, en la provincia de Las Palmas, aunque tendremos cielos prácticamente despejados y alguna probabilidad de lluvias débiles en las cotas mayores de estas islas, sobre todo en la isla de Gran Canaria. En cuanto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tendremos más presencia de nubosidad y más probabilidad de lluvias en la isla de La Palma y del Hierro. Pasamos con la isla de Gran Canaria. Como pueden ver en el mapa, cielos prácticamente despejados, con nubes y claros, sobre todo en la vertiente norte y este sorprende en el mapa ver cómo la nubosidad va a estar en la zona oeste, precisamente la zona del municipio de Mogán, que les mostramos a continuación, que tendremos presencia de nubosidad, incluso probabilidad de niebla durante la mañana. Las temperaturas oscilarán los 19 grados de mínima y los 28 grados de máxima. Habrá un aumento de las temperaturas en casi todas las islas Canarias y el viento será principalmente en el municipio de Mogán de componente oeste. Y hasta aquí el repaso por la actualidad del municipio de Mogán. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices.